Poliestrés Vidasoa es una empresa que se dedica a la fabricación de piezas reforzadas de fibra de vidrio que la fundamos en el año 1986. Los trabajadores que tenemos en estos momentos es una plantilla de 67. Los clientes principales son empresas que se dedican al carrozado, sobre todo para el transporte de viajeros y el transporte de mercancías. También fabricamos para el sector naval, el torneo viario y también para la industria en general. Con la inversión que hemos realizado gracias a la ayuda de GDR, hemos podido incorporar un robot mecanizado de piezas. Esto nos ha permitido hacer piezas más complejas para satisfacer a nuestros clientes. Además, hemos conseguido una reducción en los plazos de entrega de moldes y modelos. Esto también le ha ayudado a nuestros clientes a que sus plazos en los proyectos que han acometido se reduzcan considerablemente. Creemos que es muy importante la aparición de organismos como GDR porque ayudan a mantener un empleo de calidad y cualificado en las empresas del rural. Porque gracias a la incorporación de estas tecnologías se demandan operarios bien formados y cualificados. Gracias a todos.